Hola mis estimados estudiantes, ya nos encontramos en la quinta clase de nuestro taller de guitarra popular y lenguaje musical. Mi nombre es profesor Sebastián Valenzuela y estos talleres se dan a través de la Corporación Cultural de Puente Alto. De corazón espero que se encuentren muy bien con sus familias en este periodo de crisis sanitaria. Para hoy vamos a continuar practicando las figuras musicales básicas, ¿cierto? A nivel rítmico para que se vayan acostumbrando a ellas y además tenemos para guitarra popular una sorpresa, una nueva canción. Vamos a comenzar a estudiar la canción Después de Ti, de Alejandro Lerner, de este argentino, esta balada romántica que es muy bonita. En la última clase de lenguaje musical estuvimos trabajando, ¿cierto? Las figuras musicales desde la cochea hasta la semifusa. Sumado a las clases anteriores hemos aprendido el valor de sonido, el valor de compás, cómo suenan, cómo se percuten desde la redonda hasta la semifusa. Hemos hecho ejercicios con el piano, ejercicios rítmicos en la pizarra para que a ustedes les quede más claro. Pero ahora vamos a hacer un pequeño juego para ver si ustedes aprendieron estos contenidos que hemos visto en las últimas clases. Entonces, el objetivo de aprendizaje de hoy en lenguaje musical es realizar un dictado rítmico básico, elemental, para que ustedes también desde sus casas puedan ir viendo si sus respuestas están buenas y si aprendieron cómo suenan a nivel rítmico, a nivel percutivo, estas figuras que vamos a ejercitar. Bueno, como son siete las figuras musicales que aprendimos desde la redonda hasta la semifusa, vamos a hacer un dictado rítmico de siete figuras entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero antes de comenzar, vamos a recordar cómo se dibujan, sus valores y cómo suenan. Bueno, les recuerdo que acá tenemos la redonda, la blanca, la negra, la corchea o doble corchea en este caso, la semicorchea o cuartina de tener cuatro plicas, la fusa que eran ocho plicas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, con tres corchetes y la semifusa que es la más rápida que son dieciséis plicas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis con cuatro corchetes que la atraviesan. Entonces, tenemos la redonda, que es un puro golpe que vale cuatro tiempos, la blanca, que es un golpe que vale dos, la negra es un golpe que vale uno, la corchea vale medio y medio y se juntan para valer uno, dos golpes que logran caer en un segundo, la semicorchea, un cuarto de tiempo cada una, cuatro golpes que logran caer en un segundo, la fusa, si se fijan, son ocho plicas con tres corchetes, ocho plicas que caen en un tiempo, un octavo de tiempo cada una, y la semifusa, ¿cierto?, dieciséis plicas, dieciséis golpes, ¿cierto?, con cuatro corchetes que la atraviesan, que logran caer en un tiempo. Las vamos a ejercitar para que recuerden su sonido. La redonda, entonces, un golpe que dura cuatro tiempos, cuatro segundos del reloj. Les recuerdo que les vamos a hacer un pulso más calmado, o a lo mejor un pulso más lento que negra a noventa y dos, para que nos salga más fácil, sobre todo cuando hagamos la más rápida, porque como yo tengo un plumón acá y estoy afirmando la pizarra, no puedo ocupar las dos manos y no tengo el rebote de una baqueta en la batería para hacer la semifusa y la más rápida, por ese motivo también me voy a ayudar con mi voz, ¿ya? La redonda es uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, la blanca es un, dos, un, dos, siempre un pulso lento, dos, porque están recién aprendiendo, un, dos, yo con mi pie estoy llevando este pulso lento, la negra, uno, 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 la cortea, margarita, margarita, la semicorchea ahora, rapidito, ¿se acuerdan? rapidito, 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 ahora la fusa, ¿cierto? dos rapiditos juntos, rapidito, 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 y la semifusa, que es la más rápida, serían cuatro rapiditos juntos, ¿cierto? A nivel de sonido con mi voz, voy a tratar de hacerlo con el promondo o hablando. Obviamente que con el rebote de una batería en una caja, ¿cierto? Con la baqueta bien tomada, saldría mucho más fácil. No se puede en todos los instrumentos, acá no tengo rebote. O sea, son cuatro rapiditos muy rápidos, valga la redundancia, que se hacen, ¿cierto? para que caigan justo en un segundo, en un tiempo. Por eso tomo un pulso más lento, para que ustedes, obviamente, lo puedan entender. Bueno, la vamos a hacer por última vez en un pulso lento. Más lento de lo normal, porque les recuerdo que están recién aprendiendo, ¿sí? para que les salga más fácil. Uno, dos, tres, cuatro. La redonda, un, dos, tres, cuatro. La blanca, un, dos, un, dos. La negra, uno, 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 uno. La corchea, más, la, grita, más, grita, las engrotea. La fusa, rapidito, 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 rapidito. Rapidito, 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 rapidito. Y hemos llegado a la última, que me preparo, ¿cierto? Porque es demasiado rápida. recuerden que lo intento hacer acá es una batería o instrumento de percusión o en un violino en un arco rápido, cierto, un gran violinista o un pianista con un ejercicio muy rápido de arpegios en la mano comenzamos ahí voy rapidito, rapidito, rapidito rapidito, rapidito, rapidito rapidito, rapidito, rapidito rapidito, 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 rapidito rapidito, 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 rapidito ¿ven? lo repito rapidito, 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 rapidito 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 última vez para que les quede claro rapidito, rapidito, rapidito rapidito, rapidito, rapidito rapidito, rapidito, rapidito rapidito, rapidito, rapidito es un poco compleja, cierto es como un trabalenguas si lo queremos hacer con la voz y todo pero más que nada lo hago con la voz para que ustedes se acostumbren y sepan como suena pero después ya no es necesario hacerlo con la voz ¿sí? bueno vamos a comenzar entonces con el dictado espero que les vaya bien voy a comenzar con la número uno, ¿cuál creen ustedes? lo hacen en la casa, pueden ponerla en uno al siete ¿cuál creen ustedes que estoy haciendo la número uno? recuerden que puede ser cualquiera de estas figuras o poder emitir alguna, comienzo nos ayudamos con el pie ahora, con el pulso ¿cuál creen ustedes? era la corchea o doble corchea en un pulso lento, ¿no? era, tomo el pulso margarita margarita ¿cuál creen que estoy haciendo ahora? atentos ¿cuál creen que era? la semifusa, ¿cierto? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, seis, catorce, quince y seis con cuatro corchetes si, la muestro con la percusión Muy bien. ¿Cuál creen que estoy haciendo ahora? ¿La número tres? Muy bien. Ayúdense con la pierna, con el pie, para entender en qué pulso estoy. ¿Era cuál? La redonda, ¿cierto? La figura que dura más tiempos, ¿sí? Ok. ¿Cuál viene ahora? Atentos. Toma el pulso. ¿Cuál va? En la piscina, ¿no? Las palabras infantiles que hemos aprendido en las clases anteriores nos ayudan. Rapidito, rapidito. ¿Cuál era? Ya le di la respuesta antes de... Era la semicortea, ¿cierto? El rapidito. El que lo tenga bueno, le va poniendo un ticket. La número cinco. ¿Cuál creen que estoy haciendo? Una blanca. Al que lo tuvo bueno, muy bien. Lo repito. Un, dos. Un, dos. ¿Se les fijan que en mi pie el pulso sigue? Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ok. ¿Cuál creen ustedes que viene ahora? Toma el pulso. ¿Qué figura es? Quizás la más fácil, ¿no? ¿Cuál? La negra. ¿Por qué la negra? Porque era igual que los segundos del reloj. O sea, va igual que mi pie, que me está ayudando a hacer el pulso. ¿Cuál vendrá ahora? Como muchos de ustedes van a decir, ah, profesor, va a poner la que falta. Entonces voy a hacer ocho preguntas. Porque puedo repetir cualquiera. ¿Cuál vendrá ahora? Atentos. Voy, tomo el pulso, y. Era la margarita, la doble cortea, la cortea, ¿cierto? Eso. Margarita, margarita. ¿Cuál voy a preguntar ahora? ¿Cuál? ¿Cuál era? Un pulso lento siempre. La fusa, ¿cierto? Esta que está acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con tres cortetes. Perfecto, mis queridos estudiantes. Muy bien. Ahora vamos a hacer el resumen de las ocho para terminar y comenzar con guitarra. Entonces, la número uno, vamos a trabajar siempre con este pulso. Teníamos, pulso lento, la margarita, la cortea. Les recuerdo que también se ha puesto así, ah. Un, y, un, y, un, y. Pero no. A mí me gusta mucho porque el delante se enreda con el un y en las más rápidas. Entonces prefiero margarita, margarita. Llegamos a la más rápida. la semifusa le damos la redonda un dos tres cuatro un dos tres cuatro muy bien la cuartina de semicorchea y rapidito rapidito un y dos y un y dos y rapidito rapidito la técnica de un y la pueden ocupar en cualquiera de las rabias pero recuerden que de repente se enredan por eso les enseño con palabras infáctiles la blanca un dos un dos un dos la negra uno uno paralelo recuerden al pie la corchea marca y ya la habíamos tenido arriba cierto la repetí y la fusa para terminar entonces rapidito 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 bueno hemos terminado entonces mis queridos estudiantes nuestro dictado rítmico el primero que a lo mejor vamos a hacer porque siento que en las próximas clases vamos a hacer otros para que ustedes ya vayan ejercitando y vimos nuestras siete figuras incluso pregunté una más y si hubo hecho ejercicio repetí una pero vimos nuestras siete figuras rítmicas aprendidas desde la redonda hasta la semifusa bueno para continuar ahora vamos a comenzar con guitarra ¿sí? y hoy día nuestro objetivo de aprendizaje en la guitarra es conocer la nueva canción de estudio a nivel de ejecución musical de la guitarra que es la canción Después de Ti de Alejandro Lerne hoy día vamos a aprender su sus acordes su rasgueo su ritmo con la mano derecha y vamos a conocer el texto y los momentos donde se van cambiando ¿cierto? las posturas los acordes pero vamos a ir de a poquitito hoy día vamos a dar el inicio al estudio de la canción ¿cierto? para continuar avanzando bien en ella en las próximas clases bueno mis queridos estudiantes como les dije recién entonces el objetivo de aprendizaje de hoy es conocer esta nueva canción de estudio que es Después de Ti del gran compositor argentino Alejandro Lerne esta historia de amor ¿cierto? de un hombre que nos cuenta en esta canción y que vamos a comenzar recién hoy que va a durar dos o tres clases para que ustedes realmente la aprendan bien así como lo hemos hecho con las clases anteriores las canciones también que ya hemos visto y es importante que sepan que vamos a tomar ese conocimiento anterior para utilizarlo en la canción de ahora o sea los acordes que ya hemos conocido nos van a servir para la interpretación musical de esta canción con la sorpresa que hay un par de acordes nuevos y obviamente un ritmo totalmente nuevo porque les recuerdo que en las canciones anteriores habíamos estudiado el ritmo del huayno de trote a nivel de folclor del género folclórico y hoy día por primera vez ya comenzamos con el género popular con una balada romántica entonces hoy día el ritmo es la balada ¿ya? bueno les voy a mostrar un pedacito de la canción para que se recuerden ¿ya? para que se motiven también un pedacito nomás para que las de otras clases ya vayamos trabajando la completa yo no me arrepiento yo no me arrepiento de las cosas que he vivido de los sueños derramados de las noches de sudor entre tantas cosas que el camino me ha enseñado no el pecado más te vive que no a veces tu amor ¿qué es lo que pasa? si todavía estoy vivo todavía respiro ¿cómo entregarme de nuevo cada suspiro después de ti? después de ti ya no hay nada ya no queda más nada 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 después de ti es el olvido un recuerdo perdido nada nada ¿cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿cómo vivir después de ti? ¿cómo vivir después de ti? ¿cómo vivir después de ti? bueno cantamos un pedacito espero que les guste y la hayan recordado ahora vamos a comenzar con el análisis de los acordes de la canción y del ritmo con la pizarra mis queridos estudiantes para comenzar con el análisis de la canción lo primero que vamos a ver son los acordes ¿ya? esta canción tiene cinco acordes el primero un acorde que ya conocen ustedes hace tiempo tres cuatro cinco seis que es el do mayor de las clases anteriores donde el dedo uno va a la segunda cuerda primer espacio el dedo dos va a la cuarta cuerda segundo espacio y el dedo tres va a la quinta cuerda tercer espacio ¿sí? ahí tenemos el do mayor del do mayor pasamos a la menor que es la segunda postura ¿cierto? la menor donde el dedo uno va en la segunda cuerda primer espacio el dedo dos va en la cuarta cuerda segundo espacio y el dedo tres va en la tercera cuerda segundo espacio y aquí viene un acorde nuevo el tercero un acorde nuevo ¿sí? el mi menor que para muchos es el acorde más fácil en la historia de la guitarra ¿por qué? porque solo se utilizan dos dedos el dedo dos y el dedo tres en la quinta y cuarta cuerda en el segundo espacio de ahí venimos a otra postura nueva que a lo mejor la conocen pero nueva para nosotros que es el número cuatro que sería el sol mayor donde también se ocupan los tres primeros espacios espacio uno dos tres cuerda uno dos tres cuatro cinco seis donde tenemos el dedo uno en la quinta cuerda segundo espacio dedo dos en la sexta cuerda tercer espacio y dedo tres en la primera cuerda tercer espacio y el último acorde yo les dije gran cinco es uno que también ya conocen hace rato las canciones anteriores que es el re menor el re menor que también utiliza los tres primeros espacios ¿no? espacio uno dos tres ¿sí? el re menor donde tenemos la cuerda uno dos tres cuatro cinco seis y donde van ¿cierto? el dedo uno en la primera cuerda primer espacio el dedo dos en la tercera cuerda segundo espacio y el dedo tres en la segunda cuerda tercer espacio ahí queda un poquito apretado porque la pizarra es chica pero ahí se los muestro bien para que refuercen los acordes ¿sí? mirenlos bien eso quiere decir que las dos posturas nuevas son el mi menor y el sol mayor las demás ya las ubican de las clases anteriores y ahora para terminar este análisis vamos a ver el raggueo o el ritmo de la mano derecha ¿sí? es un ritmo muy bonito porque es el ritmo más típico de las baladas ¿cierto? donde vamos a hacer mano abajo mano abajo el más característico de las baladas mano, mano dos pulgares hacia arriba mano, mano pulgar, pulgar tum, tum ta, ta, tum mano abajo tum, tum ta, ta, tum tum, ta, ta, tum mano abajo pulgar arriba mano abajo pulgar arriba y eso se va a ir repitiendo mano, mano pulgar, pulgar mano, mano pulgar, mano pulgar sería tum, tum 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 ¿sí? el ritmo de balada ¿cierto? balada en cuatro cuartos tum, tum 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 ¿sí? lo vamos a reforzar más profundamente tomando la guitarra para ir aciéndole el cierre a la clase bueno vamos a analizar los acordes de la canción entonces como número uno el do mayor ustedes lo conocían de las canciones anteriores como número dos el la menor ustedes también lo conocían de las canciones anteriores como número tres el mi menor este es un acorde nuevo para ustedes y si se fijan es fácil apenas tiene dos dedos el mi menor como número cuatro el sol mayor también es un acorde nuevo para ustedes un sol clásico un sol mayor clásico y como número cinco el re menor que también ya lo conocían de las clases anteriores ahora vamos a analizar el ritmo el requeo si mano mano volgar volgar mano mano volgar mano volgar si eso lo hacemos con el ritmo sería lo voy a mostrar más lento es práctica ya trato de hacérselos con la voz también para ayudarlos pero en algunos momentos que son rápidos que se pueden perder donde mi voz habla muy rápido pero miren los movimientos vean la pizarra con lo que les expliqué y ahí les va a salir más fácil de entender bueno mis queridos estudiantes vamos a hacer el cierre de la clase de hoy les recuerdo que hoy día cierto estuvimos trabajando un dictado rítmico en lo que es lenguaje musical bastante entretenido desde la redonda hasta la semi fusa y en guitarra comenzamos con esta nueva canción este clásico después de ti del gran Alejandro Lerner que vamos a ir estudiando clase a clase también pueden bajar la letra desde google cierto hay muchas páginas donde pueden bajar la letra y ahí van a ver los acordes y los cambios exactos con el texto recordarles de que pueden haber otros acordes entre medio si lo buscan por internet pero nosotros estamos sacando la versión más básica porque ustedes están recién aprendiendo ya bueno de corazón nuevamente desearles que estén bien con sus familias cuídense mucho en este tiempo y esperen mi próximo video que vamos a seguir avanzando con todas estas materias y con la canción bueno mis queridos estudiantes que estén muy bien desde acá desde mi casa les mando un cordial salud a todos mucha fuerza ánimo y que ojalá todo esto pase pronto para que nos reencontremos gracias que estén bien chao chao la canción clínica la canción la génesis la canción la canción